Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Chepo de la Torre furioso por el pobre desempeño del Toluca como local, el DT de los Diablos Rojos realizó un análisis global de lo que ha sido el torneo para el equipo. Durante conferencia de prensa al entrenador del Toluca, José Manuel de la Torre hizo un análisis global de lo que ha sido la temporada del equipo en el claustro a 2020, señalando que se siente frustrado porque considera que en términos globales, sus jugadores han tenido un rendimiento colectivo interesante, pero no han tenido la fortuna que se le den los resultados deseados, ser conscientes y claros de lo que nos ha estado sucediendo, no hemos hecho malos partidos, pero el resultado no ha sido lo planificado, esa es la realidad, el hecho de que el resultado no nos haya acompañado, también tiene que ver con el rival, pero tenemos que ser claros y conscientes en lo que hemos fallado y lo que hemos mejorado, hay que corregir errores que nos han costado puntos y echar perder un buen trabajo dentro del campo, expresó durante conferencia ante los medios, por otro lado el Chepo indicó que el equipo debe de cerrar filas, concentrarse de buena manera en todos los sentidos y aspectos del juego, para comenzar a sacar buenos resultados positivos y así puedan escalar posiciones y aspiren a estar en la liguilla, más que desesperar, es molesto, ellos saben que están corriendo, que hay detalles que nos están corriendo, que hay detalles que nos están echando a perder los resultados, si crean malestar, pero hay que crear un compromiso de mejorar, tanto en lo individual como en lo colectivo, para que no nos suceda, hay que ser más contundentes y mejores en la defensa, concluyó, Toluca contra Monterrey, cómo y dónde ver, horario y TV online, diablos rojos y rayados, abrirán las acciones de la jornada de viernes de la fecha 8 del clausura 2020 de la Liga MX, este 28 de febrero a las 19 horas, la fecha 8 del clausura 2020 arranca con dos equipos que tenían grandes expectativas al arranque del semestre, pero que han quedado muy lejos de cumplirlas, Monterrey visita Toluca con cada vez menos margen de error para ser protagonistas en la fase final del campeonato, ambos equipos se enfrentarán en busca de los 3 puntos este viernes 28 de febrero a las 19 horas en el estadio Nemesio X, Rayados no puede salir del fondo de la tabla general y en su último compromiso cayó ante América ante sus aficionados, por su parte, los diablos rojos perdieron con Puebla en un duro golpe a sus aspiraciones y se encuentran entre los 4 peores equipos del campeonato con apenas 6 unidades, ¿en qué horario se juega el Toluca contra Monterrey, Liga MX? este partido se disputará a las 19 horas este viernes 28 de febrero en la cancha del estadio Nemesio X, ¿en qué canal ver el Diablos Rojos contra Rachados, jornada 8? para poder ver este partido tendrás que sintonizar las pantallas de tu DN a través de tu sistema de televisión de paga, ¿cómo ver en vivo online el Toluca contra Monterrey, Liga MX? sigue las acciones de este partido a través de ASS.com, tendremos para ti la previa, narración minuto a minuto en directo, estadísticas en tiempo real, la crónica, videos con las jugadas destacadas, así como todas las reacciones del resultado, ¿cómo ver en app? el Diablos Rojos contra Monterrey, jornada 8, descarga la aplicación de tu DN en cualquiera de tus dispositivos móviles, y mira este partido donde quiera que estés el viernes 28 de febrero a las 19 horas. ¡Gracias!